¿Por qué venías hablando? Me cae mal la Brenda, ¿por qué andas hablando de mí? ¿Me hablando de qué? Yo cuando te voy a tirar fotos en tu cara no andas hablando de ti. ¿Por qué andas hablando que a mí me gustan las cervezas? Si te gusta o no te gusta es tu problema. ¿Y a vos no te gustan? Me gusta, yo te diciendo que no. Yo nunca me he chupado. ¿Te metiste en la vida de uno? ¿Y me te metiste en tu vida? Varias veces. ¿Vos estabas diciendo que la Brenda dice que habla y es igual? Pues sí. Sí, yo soy igual pero por lo menos yo sé que si voy a tomar va. Porque vos me has invitado también. Pues sí, yo te he invitado pero no te estoy sacando en cara la cerveza. Sí, pero yo también. ¿Y usted ha gastado así cuando va a tomar? Lo que me cae mal es que ella decía a la Carla le contó que yo solo me la paso. ¿Llamale a Carla? No, pero yo no quiero que estés alegando con ella. Si yo te voy a decir algo así a vos te gusta la cerveza y yo no lo niego que si te gusta igual que a veces la tía se echa un par. Yo también para no es porque yo voy a ir a gastar en cerveza también. ¿Para no gastas entonces? No, yo no gasto. Como dijo, quien dijo temprano si yo voy a tomar porque a mi semana me echar un par y de ahí mejor. Pero es así que yo gasto. No, vos si gastas en cerveza. No, vos gastas porque acá me invitaste también. Yo te invité. ¿Cómo es de droga? ¿Cómo es de droga? Pero mira pues si. ¿Cómo es de droga? Pero mira pues si ya todos sabemos que a vos te gusta el chat. Pero no me gusta que me andes hablando de mi en mis espaldas. Pues yo no te estoy hablando de mi espaldas. ¿De qué está hablando la Brenda? Si quieres que te dé droga. Que yo mucho tomo. Si tomo o no toma su problema. Si vos tomas o no tomas Titi es tu problema. Es tu piso. ¿Vos enojada estas conmigo que no te van a ayudar para tu cumpleaños? Ay ya va. Para el cumpleaños de ella. ¿Cuándo cumpleaños estás? Pero yo no cumplo años. ¿Para tu nena pues? No. Yo le digo que porque a ella le gusta tomar y para que no ahorra para tu cumpleaños. Mira Titi, yo algo así te voy a decir y que te quede claro. ¿De qué? Que vos has chido un puño de veces que no te alcanza el gasto. Porque la Araceli no está trabajando y lo has dicho. Pues si eso lo he dicho yo. Imagínate como yo me voy a alcanzar y no ento más Titi. ¿Pero no le ando pidiendo a la gente? No porque sabes que no te quieren. Yo sé que a mi no me quieren también pero más de alguna. Y no estoy pidiendo. Es más vergüenza robar a que pedir. Porque si la gente que va a ayudar. Esto me están diciendo que yo soy un ladrón. ¿Vos sabes? Que yo ando robando. Tal vez. Pero vos como decías que pidiendo. Yo solo algo así te voy a decir. Y ojalá que nunca vos vayas a pasar lo mismo que estoy pasando yo. Vos y la Araceli. Porque vos tenés mujer. La Araceli pues es igual a vos de pedir para el nene. Igual que vos. Porque si vos decís que no te alcanzas. Pero si vos decís que no te alcanzas. Me imagino que es lo mismo que vas a hacer. Pues si es lo mismo que vas a hacer. Si a mi no me alcanza. No es porque yo no quiera. O sea que no es porque yo no ahorre. Simplemente yo doy mi gasto. Yo cubro lo de la tienda que las nenas comen. Su chuchería. Todo eso. Aparte lo que yo les dejo a mis hijas de día a día. Pero me cuadra que él les ha hablado de mí. Y no es porque yo estoy. Decimos que chupar no me gasto el dinero. No Titi. Porque yo. Porque te has embolado varias veces. Porque vos me has dado hoy en julio. Y hasta la Rosa me ha dado. Pues si te vas a pasar algo. No. Eso si es cierto. Ya lo ha gastado. Ya lo ha gastado. Si vos le invitamos a chupar a ella. Si. Si yo le he invitado. Si yo le he invitado a ver. No ha gastado nada. Si. La Carla le han dado con nosotros. Yo como te digo. Porque dices ahora que. Ahora si ahí al lado de ella. Pero yo estoy al lado de ella. Yo voy a decir. Yo voy a decir. Que yo gasto en tomar. Vos vejás que si yo gastara. Como te dijera yo. Porque yo aunque sea para. O mi pan. O todo eso. O cargando. Que sean los 20 que sales. Pero no es. No es porque yo ando cargando. Para tomar como vos lo decís. Tito. Porque yo verdaderamente. Yo cubro los gastos. De mis hijas. Los míos. Y si ellas van a querer algo. Yo lo tengo ahí. Pero no es porque yo me gasto el dinero. Y no. Decís que no he ahorrado. Porque he pasado una gran situación con mis hijas. Igual yo. Vaya igual. Vaya. Pero no hay necesidad de decirle que. Igual. Pero porque vos andas hablando de mi. Porque yo no estoy hablando. Tito. Pero si vos lo decís así. Ojalá nunca pase las necesidades. Es que este. Mira cuando yo estoy tomando mi padre. Se ve. Ay ese titi. Está culpable. Pero ¿por qué te van a hablar de mí también? Eso quién sabe. Pero en este. En este caso. Mira pues. Si ella. O sea. Se hizo. Y ahí las personas. Veo en el video. Porque igual. Alguna persona ahí. Que quiera apoyarla. De buen corazón. No es que esté pidiendo. Pero el titi rápido lo tiran cara. Como le digo. Ojalá nunca pase lo que haya pasado. Y. Y quizás un día. Como lo vas a decir. Pero yo no me saqué el calor. Pero si yo no te estoy sacando el calor. Si yo el día que vas a decir algo. Se lo ha dicho a Julio. En su cara. Se los va a decir. Y como vos decís. Que yo ando. De ahí de uno. Cuando uno viene. Vuelve ahí atrás. Porque vienen hablando. Así. Porque venís hablando. Mulas ahí. A veces. Con tres. Y a veces. Te rías va. Payaso no. Solo la hoja. Te hace falta. Mire pues. Ya vio. Y pues no le gusta. Que le tiene ahí. No es que no me estés tirando. Por lo menos. Yo sé. Y tengo mi conciencia limpia. Que en chupar. Yo no he gastado. Bolo. Bolo. Igual es mujer. Y las mujeres. Bueno. Si les gusta tomar. No gastan. Porque. Todas las mujeres. Les gustan tomar. Pero como le dije yo. O sea. No va a haber. No va a haber una mujer. Que no tome. Todas las mujeres son bolas. Y yo como digo yo. Y vos te has dado cuenta. De tu hermano mucho. Cuando él mira a una mujer. Invita a veces. Yo nunca le he sacado. En cara a una cerveza. Pero si yo tampoco te estoy diciendo a vos. Pero me cae más. Que estoy hablando de uno. Pero igual. Si vos me decís. Que yo estoy pidiendo. Porque vos cuando das bolas. Peor que yo. Te miras. Ale. Soy mujer. Vaya. Soy mujer. Son otras cosas. Que no podemos decir. Vaya. Decirlo Titi. Si vos hablas. Quédes decirlo. No. Yo lo único que así. Te voy a decir. Que por lo menos. Yo reconozco mis errores. Y algo así. Te voy a dejar en claro. Que yo para chupar. Yo no gasto. Porque a veces. Me invita. En cambio. Y yo no hago lo mismo. Y yo no hago lo mismo. Que no hago lo mismo. Mejor ahorrarlo. Y como lo voy a dejar. Le voy a decir. No me den la cerveza. Deme en el piso. Deme en mi agua. Y que tenga el piso. Pero por lo menos. Yo te voy a decir algo Titi. Que yo por lo menos. Si hago las cosas. Yo reconozco mis errores. Vos sabes. Que tienes una. Tienes otra. Y no los reconoces también. No digas. No digas. Que yo ando pidiendo. Para mis hijos. Porque si pido. Por lo menos. Estoy pidiendo. No estoy robando. Claro. Y ojalá nunca pase la necesidad. Que yo estoy pasando. Yo no he pedido a nadie. Porque creeme que. Y él la otra vez pediste. ¿Dónde? Allá ven. Cuando le dieron. ¿Qué tal? Cuando estaba con las ingredientes. Ajá. Ah. Solo dice que la gente. No me quiere. Cuando yo no sabía nada. Pero por qué lo decís. Para que te ayude. No. Pero él se va por la escala. Para que lo ayude. Por eso dice que la gente. No lo quiere. Por lo menos. Yo digo que si la gente. Decida apoyarme. Ya va a ser decisión de ellos. No estoy diciendo. Miren. Apoyen. Me apoyen o no. Si la gente me va a apoyar. Que me apoye. Creo que ni la gente. Juzga tanto. Como lo juzgas a uno. Yo no te estoy juzgando. Si te vas a decir algo. Te lo digo en tu cara. Si te reís con uno. Pero por detrás. No te la sabes. Si vos lo haces. Igual que vos lo haces. Yo no. Vos te reís. Conmigo. Aunque por detrás. No me estás peor. Pero ojalá nunca. Ojalá nunca vas a pasar. La situación. Que yo estoy pasando. Si. Porque igual ahí. Solo se pidió. Para su nena. Imagínese. A ella le cuesta. Con un hijo. Que tiene. Yo tengo dos niñas. Que sacar adelante. Pero broma. Me andés molestando. Pero si. No te ha dicho nada. No me ha dicho nada. Porque. Atrás de las espaldas mías. Siempre me hablan. Por lo menos. Yo sé que no es cierto. Habla lo que quieras. Yo no te digo nada. Que nosotros. Pero eso que vos dirás. Que yo ando de. Como quien dice. Pidiendo. Para el cumpleaños. Si. Yo reconozco. Que lo ando pidiendo. Y eso que vos decís. Que yo ando. Lo gastando en tomate. Tampoco. También te equivocas. No lo juzgues a uno. Si no sabes de la vida de hoy. Si no acabas que te pagaron. Nos pagaron a todos. Si. Que hice. No te fuiste a chupar con nosotros. Vos me invitaste. Dios papayito. Que hago yo mi gasto. O sea que por eso le decimos. Que ahorre de ese dinero. Me está diciendo. Que vos la invitas a ella. ¿La invitas tú para él papay? No. Y no dice. Que para vivir en pago. Yo lo que sé. Que yo doy mi gasto. Lo que son 800 de gasto. 200 de tienda. Y el resto. Que me quedas. Para mis nenas. Y para mí. No ando gastando en tomar. No hables. Porque también. Mis niñas comen. Y no piensas. Que yo solo chupar voy a andar. Como a veces. A veces lo decís. Pero lo que yo te sé decir. Que no le ves mal camino a la Carla. Porque vos la llevás. Vaya llevántala. Porque vos agarrás. Camarón pelado. O la dejás vendida a ella. ¿Cómo la voy? Ah camarón pelado. Pues si. Yo solo acompaño a ella. Donde van. Pero no me agarrás. Ahora voy a decir. Que ella te hablas. Lo que quieras. Eso ni me da. Pero si. Mala onda. Que estoy diciendo. Que ella está pidiendo. Si. Eso si. Es mala onda. Ella también. Porque ella me molesta. Va. Pero eso a lo que molesta. No había tirado eso. Porque se siente mal. Que ella también hubiera dicho. Lo mismo. Si. Le estuviera tirando. Yo lo que sé. Es que ojalá. Nunca pase. Las necesidades que no pasen. Yo no. No se lo sabe. Porque vos sentís. Con un hijo. No digamos yo. Que estoy sola. Con mis dos hijas. Vos sentís. Con un hijo. Que estabas trabajando. Y la nace. Con un hijo. No digamos yo. Que estoy sacando. Mis dos hijas adelante. Solita yo. Son dos. No uno. Si. Porque ese día. Nos contó su situación. Y se dio cuenta. Que si. No le da la oportunidad. De comprarle algo. A la nena. Porque yo sé. Que tengo gasto. Con mis hijas. Que no hay. Y uno tiene que ver. Como sabes. Si uno tiene. Ellos piden. Y piden. Y a veces uno no tiene. Y eso. Se siente mal decir. Que no hay. Pero yo a veces. Le agradezco bastante. A mi mamá. Porque ella. Me echa la mano. Y con eso. Pero ni ella. Me tira las cosas en cara. Y el titi. Rápido. Me viene a sacar las cosas. Porque yo sé. Que no habladó de vos. A la hora. Te vas a poner. ya casi, porque nos hemos hecho de ver miren desde la cara si ella va a llorar que llores va a llorar si porque mira los ojos se le fue a un robo no, no se mira de acá para que habla de mi va? yo no hablo de vos si muchas personas me han dicho que hablas de mi por detrás vaya si quienes son las que te han dicho pues no es porque le dijeron si no hay problema habla quienes son las personas que hablan es porque tienen que aclarar esto también porque de que dijiste que primero que la Carla había dicho que yo habia hablado de este de vos? vos te has dicho que yo estaba diciendo que el fin era borracho yo no he dicho nada mas si en que momento le dije yo eso los cinco no dejaste casar pues si los cinco hasta vos tambien yo le digo porque se pienso que gasta ella porque no lo ahorra para su cumpleaños de la nena le digo yo y a eso que a vos que tipo no le alcanza lo que pasa que no le alcanza porque el dijeron va a las cantinas no no le alcanza porque ella tiene que poder mire pues pegándome esta ya el gasto de la mamá y el gasto de la tienda ella tiene dos gastos ella todos tenemos gastos en la casa? si porque dice que ella da gastos en la tienda y aparte si ella quiere pedir la gente y le ayuda no es cosa que a veces te importe pero para que habla de mi pues? por eso pero no involucres cosas de otras cosas cosas de adultos porque si ella esta pidiendo es para sus hijas no para ella es como cuando la Araceli pidió pero ella fue ella pero fue ella pero la apoyaron la gente la apoyó a pesar de como era ahora si ella le quieren apoyar pues ya la gente es la que decide la voluntad de las personas ahora si vos quieres hacerla quedar mal ya es cosa tuya yo no la quiero que quede mal pero ella busca comer yo se que bueno te estoy molestando igual si quieres hablar ojalá nunca pase la situación vos o tu mujer porque yo me imagino que yo no le permito un dia te dejaras con tu mujer que lo que vas a hacer igual vas a dejar la chupa y la vas a dejar abandonada solo que ni gasto y porque hablas tanto si vos ni gasto le das a ella tambien vos vivís a la que han dicho que vos no le das gasto pero antes ahorita si ya mucho peor te quedas con la Carla si a ella te gastas el dinero no porque ese dia me dijo que me iba a arragar yo le voy a comenzar a dar a la Carla cuando me la truene para la cara para la cara usted pero si yo pido a dejar a la gente que si me va a apoyar no se en que te duele a vos o en que te perjudica eso a vos no a mi me cae mal que andes hablando de mis espadas yo no estoy hablando si el dia que te voy a hacer algo te lo repito te lo voy a hacer en tu cara a suave le doña el patrón pues si ya ves ya no le iba a hacer eso tampoco porque quiera que no tambien se va a sentir mal ya que le gase eso porque bueno ella dice que no lo gasta porque tiene sus gastos en la casa yo se que no me lo gasto se que necesito para sacar adelante a mi nena los dos estan peleando ya estan peleando los dos pero mala onda es lo que dijo Titi porque le saco de su enfoque no tiene nada que ver aqui no se sienten mal se esta redañando Titi pero de todas formas como dijo tranquila si la van a apoyar no porque yo se de lavo a el y no a la brenda que le digan eso no se a pensar usted tambien la brenda rita le da la gente es la que va a apoyar eso es si que Titi quiere hablar que le de todos modos la brenda tiene apoyo igual yo pero mala onda que te estas burlando que te estas pidiendo vida para el cumpleaños es mala onda burlarse de otra persona pero para que ella me molesta pues pero no se esta burlando tal vez lo dijo y es la verdad te gusta la verdad te lo he dicho en tu casa bien casi todos los días yo lo afirmo yo lo afirmo a veces desde el trabajo hace 2 horas y almuerzo se esta tomando ajá bueno vamos pero mala onda ahí si que si las personas le quieren ayudar a la brenda pues ya es decisión y el corazón de la persona pero no viene el caso que Titi venga a mencionarlo asi porque ah vamos a pedir la ayuda a la brenda mala onda Titi tambien a querer bueno vamos a ver que va a pasar